Y desde el arroyo del Potrero, Guaracruz, México, Los Cadiveros, para ti Mi sombrero alón, mi sombrero alón, mi mochila al hombro Y bailando cumbia, y bailando cumbia, me siento sabroso Con mi sombrero alón, con mi sombrero alón, mi mochila al hombro Y bailando cumbia, y bailando cumbia, me siento sabroso Porque cuando estoy con mi negra, es cuando boto la pelota Bailando la cumbia sabrosa, mi corazón se me alborota Porque yo nací cumbiamero, para la cumbiamba, el primero Porque yo nací cumbiamero, para la cumbiamba, el primero Cuando bailo yo, cuando bailo yo, con mi linda chata Yo no sé qué pasa, yo no sé qué pasa, con esta cumbiamba Cuando bailo yo, cuando bailo yo, con mi linda chata Yo no sé qué pasa, yo no sé qué pasa, con esta cumbiamba Porque cuando estoy con mi negra, es cuando boto la pelota Bailando la cumbia sabrosa, mi corazón se me alborota Porque yo nací cumbiamero, para la cumbiamba, el primero Porque yo nací cumbiamero, para la cumbiamba, el primero Chiquita, mamá, compadrito Esto es tuyo Yo no sé qué pasa, yo no sé qué pasa, con esta cumbiamba, el primero Porque cuando estoy con mi negra es cuando boto la pelota Bailando la cumbia sabrosa mi corazón se me agorota Porque yo nací cumbianero para la cumbiamba el primero Porque yo nací cumbianero para la cumbiamba el primero Suavecito, suavecito Porque cuando estoy con mi negra es cuando boto la pelota Bailando la cumbia sabrosa mi corazón se me agorota Porque yo nací cumbianero para la cumbiamba el primero Porque yo nací cumbianero para la cumbiamba el primero Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila 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 la cumbia